Hola amigos, bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. ¿Qué tal están? Ahí tengo a mi pequeño compañero, seguido del canal UFO, infaltable él. Bueno, hoy me gustaría que hablemos acerca de un caso, un contacto, más bien negativo, que ocurrió en la localidad de Terraza y que marcó a toda una generación. Bueno, corría el año 20 de junio de 1981 y se encuentran a dos personas, una decapitada y la otra totalmente con el cuerpo destrozado, sobre las líneas férreas. Y lo más curioso es que se encontró una hoja con un mensaje bien particular. Pues bien, hablemos de José Félix Rodríguez, de 47 años, y Juan Turú Valés, de 21. Ellos eran dos amigos que se conocieron por medio de una revista de la época llamada Algo y se conocieron más bien por correspondencia. No olvidar que en ese tiempo no existía internet, entonces todo era vía carta, ¿correcto? a través de la revista. Y llegó el día en que se conocieron en persona y estuvieron una semana ya conversando, investigando. El más joven, Juan Turú, era más bien conocido en la zona, ya pese a ser joven, era más reconocido como investigador. Ya había conocido, había visitado todas las zonas cercanas a Barcelona, donde se decía que había una fuerte energía ovni ya para poder investigar. Y José Félix quizás no era tan reconocido en ese ámbito, pero él decía ser un contactado. Él decía comunicarse con seres que pertenecían a una alianza llamada El Mando Galáctico. También decía contactarse con seres del planeta Humo, ese famoso caso Humo, también muy conocido. Además, él era vidente y junto a su mujer practicaban espiritismo con amigos, familiares, vecinos. En alguna oportunidad visitó el Palmar de Troya, en Sevilla. Un lugar, una zona donde fue muy concurrido por gente, ya por las apariciones marianas. Y él quiso estar ahí en primera fila para tener esa experiencia. Y bueno, posteriormente ahí se fundó la iglesia cristiana palmariana. Bueno, en la mañana del día 20, unos operarios de Renfe encuentran a dos cuerpos tirados de las líneas férreas, uno decapitado y el otro a unos 3 metros fuera de las líneas, cerca de una cuneta, totalmente con el cuerpo destrozado. Lo curioso, como decíamos, es que se encuentra sobre el pecho del hombre una nota que decía los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito, WTKS88. Por lo visto, este era el nombre que mediante estos contactos le dieron a este hombre. Y a tres metros del cadáver de José estaba el cuerpo de Juan, de Juan Turú, totalmente destrozado. Según investigaciones, se dice que ellos inhalaron cloroformo. Y Juan en un momento despertó y quiso huir, pero fue demasiado tarde cuando pasó el tren. Y lo lanzó, obviamente, a varios metros ahí fuera de la línea, hasta la cuneta ahí más cercana. Además de las notas, se encontraron unos dibujos bien curiosos hechos a mano y unas tarjetas de presentación o de visita, como le dicen, que decía Radzi y Amiek, rastreadores del infinito, amigos de inteligencias extraterrestres. Dos días después de este suceso, un periodista llamado Marius Yegget recibe una carta de estos suicidas. Y esta carta explicaba el deseo de ellos de dejar este cuerpo para poder unirse a estos seres de esa alianza y poder ir con ellos a su planeta. Y también otra carta que iba dirigida a la ONU y que advertía de una hecatombe que azotaría el planeta en cierta fecha, muy cercana a la llegada de un cometa. Bueno, rápidamente se cerró este caso para no crear una alarma social e incluso se dijo que el tema OVNI podría ser causal de inicio de alguna enfermedad mental. Amigo, este caso muy curioso, bien triste. Bueno, yo les voy a dar mi percepción al final del video. Aquí hay otro caso para que ustedes vayan viendo las similitudes y las diferencias. Este caso también fue muy conocido, el caso de Marshall. Este hombre, bueno, según se dice, se comenta, reunió a muchos seguidores. Era más bien como una secta, diría yo. Porque se contactaron con seres. Se decía, también se hablaba de la llegada de un cometa y que en su cola vendría una nave nodriza. Y ellos querían irse con ellos porque venía también el apocalipsis, venía el fin del mundo, venía la destrucción del planeta. Entonces ellos se reunieron con todos sus seguidores y ingerieron veneno. Y esa noche murieron 39 personas. Y fue todo muy curioso porque se vistieron de una forma bien especial. Era más bien como una especie de rito. Por ejemplo, todos los hombres de ese grupo se castraron para prepararse para ese evento. En el caso anterior, José Félix también tuvo una preparación en el cual se sometió a un ayuno de varios días. Muy curioso, muy extraño, cómo van aconteciendo estos tipos de sucesos, de contacto. Zablaú y Friseo, en uno de sus libros, creo que es La amenaza extraterrestre, hay un caso también muy curioso de un hombre que está haciendo su servicio militar en un cuartel, alejado de la ciudad, y le tocó estar de turno junto a su fusil. Resulta que a cierta hora se escucha un disparo y van a ver todos sus oficiales y encuentran al joven, obviamente, que se había quitado la vida. Y lo curioso, con una nota, donde explicaba que él, todas esas noches, era visitado por una muy bella mujer, de aspecto muy hermoso, el cual se había enamorado y ella le pidió que se fuera con ella. Pero que tenía que ejercer ese cuerpo para poder hacer el viaje a su planeta. Oscar Aibar llevó al cine la película del caso de Terraza bajo el nombre de Platillos Volantes. Esto está en el cine español. Lo recomiendo. Bueno, este caso, como muchos otros, como decía, es un caso muy curioso porque se ve una cierta manipulación de identidades negativas y las personas se sigan, se sigan, no son capaces de poder distinguir. Hay un juego, quizás un juego mental. Salvador Freicedo, en su libro Defendámonos de los Dioses, decía ¿Por qué debemos defendernos de los Dioses? Sé que hay mucha gente, sobre todo gente que ha sido conectada de alguna manera, que no está de acuerdo conmigo en la visión de todo el fenómeno OVNI, y sobre todo en mi punto de vista de que el fenómeno es a la larga perjudicial el ser humano y más correctamente a la humanidad considerada en bloque. Si estos individuos conociesen muchos otros casos de contactados, además del suyo, se convencerían de que lo que a ellos les ha pasado no es lo más frecuente. Y muchas veces, estas ventajas y beneficios que algunos individuos han logrado con su comunicación con los dioses han sido solo temporales, cayendo en cuenta años más tarde que el balance total tuvo mucho más de negativo que de positivo. Son innumerables los casos en que cuando el humano ha querido salirse de esta relación ya le ha sido totalmente imposible. En conclusión, yo pienso muy parecido. Yo creo que la mayoría de estos seres que nos visitan o que nos contactan son negativos para el ser humano. Son muy pocos los casos de personas que han salido bien parados que han sido ayudados por estos seres, pero como digo, en su mayoría son negativos. Pero, ¿cómo podemos defendernos de estos seres? Lo hemos conversado en otros videos, subiendo la vibración, manteniéndonos siempre con la energía muy alta. Este libro que les comenté de Salvador Freiseo, de Frentámonos de los Dioses, él da unos puntos que pueden ser de ayuda. Se los voy a leer. Primero, no debemos trascender los límites de nuestro ambiente humano, o dicho en otras palabras, no debemos tratar de entrar en el terreno de ellos. Incluye, por ejemplo, lo que es escritura automática, lo que es la tabla Ouija, ya lo que son quizás las cartas. Hay que tener cierto cuidado con eso, porque eso da pie a que puedan infiltrarse ciertos seres y ahí no jueguen una mala pasada, en realidad. Segundo, no entregar jamás la mente a ellos. Usar siempre nuestra mente, nosotros tomar nuestras decisiones. Tercero, no invoques a nadie, no llames a nadie para adorarlo. No te postres ante ningún Dios persona ni ante ningún Dios cosa para rendirle culto o para celebrarle ritos. Cuarto, no le ofrezcas tu dolor. No te brindes a sufrir. Rechaza el dolor por el dolor y no busques nunca. Revélate contra el sacro masoquismo que, como un sacramento, ha estado entronizado en la iglesia cristiana por siglo. Aquí, Salvador Felicero nos dice, prescindir de dogma y ritos, dejar de lado las creencias tradicionales que tienen que ver con el más allá y con la manera de concebir esta vida. Y el secto habla, en el fondo, de no tener miedo. Eso, ya lo sabemos, el miedo de uno de nuestros peores enemigos. y por último, bueno, hay algunos más, pero el último igual muy interesante, dice, instituir un nuevo orden de valores, organizar nuestras prioridades en la vida de acuerdo, no con los deseos de ningún dios o entidad, sino con las necesidades del género humano. O sea, nosotros tomar nuestras decisiones, usar nuestro cerebro, pensar por nosotros mismos. Bueno amigos, hasta aquí por el momento. Me gustaría, si quisieran dejar ahí en los comentarios cuál es su percepción de este tipo de casos. Como les digo, la mía es que son seres interdimensionales, ya, entidades negativas que han estado siempre por siglos ahí influyendo en la mente de las personas. Así que nada, les mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!